Hoy es un día especialmente simbólico en Euskal Herria. Se cumplen 38 años de la muerte por torturas a manos de la Policía Nacional de José Arregui en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Durante el franquismo y también estos últimos 38 años, más de un millar de navarros y navarras hemos conocido la crueldad de esta práctica. Cada una de estas mil sillas vacías simboliza una persona torturada, un testimonio sobre la crueldad de esta práctica. Es imprescindible reconocer que la tortura ha sido una realidad sangrante también en Navarra. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han mantenido un sistema que ha torturado durante años, amparados en la permisividad de la judicatura y la inacción de las instituciones. Investigar lo ocurrido es un paso imprescindible. Existen protocolos científicos reconocidos a nivel internacional para poder hacerlo con veracidad. Únicamente hace falta voluntad política. Para avanzar en ese camino, anunciamos nuestra intención de reunirnos con todos los agentes políticos que vayan a presentarse a las próximas elecciones forales y con el Foro Social. Queremos solicitarles que en su programa electoral incluyan un compromiso claro con la necesidad de realizar una investigación oficial sobre la tortura en Navarra. Una investigación amparada e impulsada por el Gobierno de Navarra. ¡Gracias! 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 Gracias.